Huyendo de las polémicas, Alba Carrillo ha puesto tierra de por medio. La modelo se encuentra estos días en Laponia, aprovechando el puente, y sobre todo para desconectar de la que se le viene encima. Mientras aquí llueven críticas, y muchas. Por desgracia no he podido ver a Lucas hoy, ha sido una pena, no me han dejado verle. Yo no voy a entrar en este tema, me lo conocéis, ya es un tema que está más en los abogados, y son cinco años que he estado callado y aguantando, pero ya llega un momento que uno se cansa. Alba Carrillo no descansa ni estando en la otra punta del mundo. Por ello ha querido dejar un mensaje muy claro y directo en sus redes sociales, que no ha dejado indiferente a nadie. Mañana vamos a ir a ver a Papá Noel, y le voy a pedir que tengáis un 2017 maravilloso a todos los que os habéis portado bien. Y a todos los que os estéis portando mal y contando mentiras, pues nada, para eso ya estoy yo. Y parece mentira que no sapáis que tengo carácter y pensamiento propio, y que no es tan fácil manejarme. Por otro lado, su ex Fonsi Nieto continúa guardando silencio, y se apoya en su chica, Marta Castro, quien también se ha visto salpicada en este cruce de declaraciones. Por defenderte, porque... Sabéis que no voy a decir nada, me conocéis hace un montón de años. Gracias, ¿eh? Pero se están diciendo burradas, porque lo de amenazar de muerte... A mí eso no... Vamos, por si quieres defenderte, por favor. Y encima que no tiene dinero para el niño y se va a la ponia, ¿qué te parece? Ambos guardan silencio, pero Alba Carrillo no piensa quedarse callada. La modelo tiene un nuevo frente abierto, en uno de sus peores momentos.